La Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo ha celebrado en el Parador Nacional de Turismo la tertulia abierta que pone el broche a las actividades de este curso. La conferencia ha tenido lugar en la antigua Sala Capitular del Convento de Santo Domingo, que ha sido un marco incomparable para tratar el tema de la tertulia, en este caso, Plasencia en los libros de viajes y guías histórico-turísticas. El presidente de la Asociación, Francisco Valverde, quiso agradecer al público la asistencia al acto, así como agradecer la presencia de varios concejales y la del propio alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro. Yo también quería hacer algún agradecimiento más, porque como es la despedida de curso, siempre hay que agradecer. En primer lugar, a esta casa, al Parador, concretamente a su director, don Félix Lobo, al personal del Parador, que de manera altruista nos ofrece siempre que lo necesitamos esta sala, que yo creo que ya solamente con sentarse en ella ya es suficiente y que si además lo adornamos con una tertulia, como la vamos a hacer hoy, pues miel sobre los jueces. De manera que un agradecimiento especial al Parador. Y ya para terminar, agradecer la presencia de algunos de los nuevos ediles del ayuntamiento configurado hace breve fecha, como es lógico, acompañado del alcalde. Claro está que el alcalde a esta tertulia tendría obligadamente que venir, o sea que tampoco es que se lo agradezcamos del todo, sino simplemente la presencia sabiendo que estos primeros días está muy ataleado y esperemos que lo esté los cuatro años, que significa que no ha ganado solo las elecciones de brazos cruzados, sino que lo está haciendo trabajando. La conferencia estuvo a cargo de la licenciada en Historia de Alarte y Guía Turístico Oficial de Extremadura, Mercedes Soranto Sánchez Rodrigo, que realizó un recorrido por la historia de los viajes de turismo a lo largo de la historia de la humanidad. De igual manera, que explicó cuáles eran los principales destinos, objetos de visitas y las rutas que descubrían a través de los países para alcanzar estos anhelados destinos. El caso de España y Extremadura se retrasó mucho en los siglos y hasta finales del siglo XVIII no empezó a recibir turistas. Olvidados completamente del mundo, somos un lugar del todo, pasamos prácticamente a la nada y sí, se nos empieza a visitar ya a finales del siglo XVIII. ¿Pero por qué se nos visita? Se nos visita porque los viajeros británicos y franceses quieren ver las reformas borbónicas, que se acercan a nuestro país para ver lo que está sucediendo en ese momento. Y cuando lees los escritos de los ingleses y los británicos, yo que soy de patrimonio, pues me fijo más en esos detalles y meten la pata, sobre todo los ingleses. Estamos hablando de finales del siglo XVIII cuando surge la historia del arte. Hasta ese momento no sabíamos lo que era románico, gótico, barroco o yo qué sé, cualquier tipo de arte a lo largo de la historia. Entonces, los franceses son más ilustrados y los franceses no meten tanto la pata porque estos vienen y van a Sevilla, van a Toledo, van a Córdoba, van a Madrid y empiezan a describir los edificios más interesantes. Para los ingleses todos romanos, para los ingleses y para muchos turistas aún que todos romanos, como los puentes de nuestro país todos son romanos, muy lejos de la realidad y todos los caminos son romanos. Para Mercedes hay una cuestión dolorosa con la llegada de estos visitantes románticos y es el espolio que sufrió el patrimonio histórico artístico español con la llegada de estos. A mí siempre me produce una cierta descomposición por lo que se llevaron de aquí es la desamortización de Mendizábal. Estamos hablando que el Estado saca a su acta pública los bienes de la Iglesia y se da baratísimo y aquí viene todo el mundo y vamos al Metropolitán de Nueva York y vemos la reja de la Catedral de Valladolid y vamos a otro sitio y vemos un claustro de un convento y vamos al otro. Bueno, pues se llevaron palacios desmontados pieza a pieza y nos quedamos sin ellos. Bueno, pues vienen en masa, sobre todo viene mucha gente, mucho dinero, muchos adinerados que se llevan parte, dan parte de nuestro patrimonio. Y otro de los factores por los que los románticos vienen a España, evidentemente, es porque ya el Estado español empieza a hacer muchísimas publicaciones y muchísimas revistas. Pues ya nos vamos dando cuenta que el turismo trae dinero. En una España en la que a finales del XIX solo viajaban a San Sebastián y a Santander unos cuantos, pero que sí se da cuenta España, el gobierno español, que hay que empezar a hacer promoción turística y la mejor manera es, bueno, pues vender nuestro país a través de ilustraciones, a través de textos descriptivos y mandarlos al extranjero. Toda una conferencia sobre viajes, historia, aventuras y anécdotas, la que ha cerrado el curso académico 2010-2011 de Pedro de Trejo.